En la parroquia Santa Rosa de Flandes, además del recolector de basura que llega varias veces a la semana, cuentan con una persona que realiza la limpieza de basura que queda en las calles y en las vías principales. Pero lo que llama la atención es que esta persona hace más de una semana no recorre el lugar. Conversamos con el ingeniero Carlos Ortega, presidente de la parroquia, quien nos manifestó su malestar en la ausencia de este personal. Hay un malestar tremendo en los habitantes de la parroquia Santa Rosa de Flandes, de la cabecera parroquial, y en mi caso yo como presidente de la Junta Parroquial hago este reclamo. No sé qué es lo que pasa con la administración municipal. Debo decirle que no me están haciendo la recolección de basura. De la persona, me refiero al obrero, al obrero municipal que mandaba el municipio. Debo recordarles, en otras administraciones municipales estaba una persona estable. Recorrimos las principales calles de Santa Rosa y se puede evidenciar los desperdicios de basura que van quedando en el sector, y más aún la ausencia del personal recolector. Sobre todo por la imagen de la cancha de fútbol y del parque central de la parroquia. Lugares donde sobre todo acuden niños. Como morador de la parroquia Santa Rosa de Flandes, claro, el quejido es de aquí porque todos vivimos aquí con torno. El señor que también hace creo el aseo por parte del GAT parroquial, tampoco se alcanza el señor. Los moradores esperan que el departamento de desechos sólidos del GAT municipal normalice el recorrido del personal, a fin de cuidar y preservar la buena imagen de la parroquia. Con cámaras de Andrés Zapata, informo para ustedes Isabel Reasco.